Y por favor, recibamos ahora con un fuerte aplauso a Jimena, que nos trae todo lo que está sucediendo detrás de las escenas. ¡Gracias! ¡Qué hermosa! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo van todos? Vamos, súper nerviosos, porque esta es la primera noche de eliminación. Entonces, allá atrás estamos viviendo muchas emociones fuertes y traemos, puedo decir, que a flor de piel los sentimientos. ¿Verdad, Jimena? Nos vemos al ratito. Al ratito nos vemos, Miguel. Vamos a estar llorando al rato. Por ahí ya sigo reportando, sí, caray. Bueno, un aplauso a Jimena. Hay muchas sorpresas de esta noche. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!